Me cambiaste por nada, yo quería rociarme en la piel Bajo el sol que te simulabas, pero todo fracaso ya ves Me cambiaste por nada, yo quería rociarme en la piel Bajo el sol que te simulabas, pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo, al quererte así Te confieso que fue para bien de los dos, que esto se terminara Porque yo estaba al puto justo de enamorarme de ti Sol negro, y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso Sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí Maldita, se viene la plena, se viene la plena Adelante, porque otro tonto pondrá como yo tu merced Hasta el último alimento Me cambiaste por nada, yo quería rociarme en la piel Bajo el sol que te simulabas, pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo, al quererte así Te confieso que fue para bien de los dos, que esto se terminara Porque yo estaba al puto justo de enamorarme de ti Sol negro, y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso Sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí Maldita, se viene la plena, se viene la plena, se viene la plena Sol negro, y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso Sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí Maltrato, adelante, que otro tonto pondrá como yo tu merced Hasta el último alimento Música Música